Buenos días a todas y a todos. En primer lugar, gracias Proyecto Esperanza, pero no solo por estas jornadas. Gracias a la Comunidad de Madrid, pero no solo por estas jornadas. Por el trabajo diario, por crear esta alianza. Ayer yo lo ponía en el Facebook, estoy encantada. Encantada de estar aquí y encantada de sumar. Porque me parece que así somos mucho más grandes. Y yo creo que esto es un ejemplo de los resultados de ese trabajo diario. Bueno, yo voy a hablar desde el trabajo que hacemos en APRAN. APRAN es la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida. Y prostituida porque hace 33 años no había una definición de trata y porque todas las mujeres que atendíamos en nuestras calles, en nuestros polígonos industriales y en los pisos particulares eran mujeres que no querían estar en esa situación y que detrás de todas ellas había una situación clara que denunciar. Y es así por lo que se crea nuestra asociación. No solo para proteger los derechos de estas mujeres, en concreto mujeres que eran y que son víctimas de trata con fines de explotación sexual. Lo que tratábamos era de ofrecer y de apoyarlas creando alternativas reales y creando una asistencia integral y especializada. Pero además ya desde el año 2008 comenzamos a ver que muchísimas de estas mujeres eran niñas y es donde empezamos a visualizar, trabajar y poner sobre la mesa qué es lo que estábamos viendo a diario en esa unidad móvil. Otro de nuestros objetivos como APRAN es prevenir, sensibilizar y formar. Y yo creo que lo has dicho, pero en todas las mesas se ha ido diciendo, nada sirve que tengamos aquí grandes proyectos para atender a las mujeres si no se previenen los países de origen. Es decir, cuando hay una demanda clara, y yo aquí tengo que abogar y visibilizar que España es el primer país a nivel europeo y el tercer país a nivel internacional que está demandando a mujeres que finalmente terminan siendo víctimas de trata con fines de explotación sexual. Y eso nos debe alentar y yo creo que una de las soluciones es la que ha dicho Beatriz. Si no visibilizamos la demanda, si no visibilizamos al prostituyente, seguirán captando a mujeres en los países de origen, las seguirán trasladando a España, que es un país de destino y de tránsito, y seguirán encontrándolas las organizaciones que trabajan de manera proactiva como APRAN y otras muchas. Nos parece fundamental la coordinación. De nada sirve que las asociaciones trabajemos de manera individual si no hay una coordinación y un esfuerzo claro para transmitir a la Administración, que es la verdadera responsable de todo esto, de la realidad que vemos a diario. Y yo creo que todas las respuestas que se han ido dando ha sido por un trabajo muy claro. En concreto, yo puedo decir, por organizaciones que directamente estamos viendo a víctimas, pero también dentro del trabajo en red, de la red española contra la trata. No se puede trabajar de esta manera si no se desarrollan proyectos en los países de origen. En concreto, sí se han hecho proyectos a través de APRAN, han sido en Rumanía, en Brasil y en Paraguay, a través de proyectos muy claros de la cooperación y de la Comunidad de Madrid. Y sin más, sí que me gustaría, porque sé que Paula ha estado hablando de la estrategia madrileña, pero sí determinar cuando estamos hablando de menores. En concreto, hay un marco jurídico específico cuando estamos hablando de víctimas menores de edad. Hay una ley de protección de la infancia que data del año 1996, pero ha habido varias reformas que son claras y que hay que tener en cuenta. En concreto, una ley orgánica, 8 barra 2011, del 22 de julio, y otra posterior, de 26 barra 2015, del 28 de julio. Dentro de la estrategia madrileña, sí que quiero resaltar claramente cuándo estamos hablando de menores. Y, en concreto, yo creo que es un gran avance que esta estrategia se hable de la protección de los menores como una forma de violencia de género. Yo creo que lo ha dicho Miriam, pero lo vuelvo otra vez a repetir. Creo que esto avanza en muchísimas reformas claras con respecto a los menores, pero también ha mejorado aspectos claros en la protección, aunque solo haya sido en esta estrategia y en la Comunidad de Madrid. Y, en concreto, hace que las menores víctimas de trata tengan derecho a la educación, a la asistencia sanitaria, a servicios prestados, a los servicios sociales, velando por estos grupos, que es lo que hemos estado hablando y ha comentado Marta, grupos especialmente vulnerables. Y aquí la importancia de esta mesa. Pero también establece que cuando una persona no tengamos claro cuál es su edad, siempre se considere que es un menor de edad y se le proteja como tal. Pero, además, es que se establece que la entidad pública tenga la tutela de este menor y las asociaciones como APRAN, que están velando y que están protegiendo a estos menores, tengamos la guarda. Acciones como la sensibilización y la formación, para mí, son especialmente importantes, pero teniendo en cuenta muchos de los aspectos que aquí se han ido repitiendo. Un enfoque de derechos humanos, una perspectiva de género, son fundamentales para la lucha contra la trata. Un enfoque intercultural, ampliar todas las formas de trata. Aquí estamos hablando de explotación sexual, pero espero que en un futuro esta estrategia avance en visibilizar otras formas de trata que son claras. Hablar de género, de desigualdad, de violencia en esta estrategia se está permanentemente resaltando. Pero, para nosotros, lo más importante es que habla de aspectos muy claros cuando estamos hablando de menores, cuando estamos hablando de protección internacional y ellos los están incluyendo todos en esa formación y en esta sensibilización. Y lo más importante ha sido la creación de un recurso, un recurso que se abre y que os hablaré más adelante de él, un recurso que se abre en agosto y que, bueno, pues hemos ganado a través de una licitación y que estamos desarrollando para menores víctimas de la trata. Y sin más, como una imagen vale más que mil palabras, y antes de meternos en profundidad con este tema, me gustaría que visibilizarais a Isabela. Bueno, mientras tanto os voy contando. Es una chica menor de edad que nosotros localizamos de manera proactiva a través de una operación policial. Y lo que sí que os puedo decir es que a través de ese recurso especializado hemos logrado que finalmente recupere su libertad y su dignidad. Y no os digo nada más porque todo está muy explicado dentro del spot. Y no os digo nada más porque todo está muy bien. Una llamada de madrugada de la policía dispara a nuestro servicio de emergencias 24 horas. El policía, al otro lado del teléfono, me comenta que han intervenido en un club y han encontrado varias mujeres que estaban obligadas a ejercer la prostitución. Existen indicios de trata. Y lo peor, había una menor de edad de República Dominicana, una niña de 16 años recién cumplidos. Desde APRAN nos ponemos todas en marcha inmediatamente para que se desplacen hasta la comisaría dos agentes sociales. Ambas supervivientes de la trata. Y ahora, expertas en mediación de la unidad móvil de APRAN. Hola, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bien, aquí. ¿Cómo? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Bien. ¿Vaya? Bien. Hola. Hola. Las mediadoras explican a Isabela que el proceso va a ser largo y duro. Le transmiten que un día ellas también pasaron por esa misma situación. Yo soy Cristina. Intentamos indicarle los pasos que vamos a seguir. Y que desde ahora, si quiere, puede comenzar una nueva vida. Trabajamos en un ONG que se llama APRAN. Que se trabaja justamente con las mujeres que están pasando por la situación de trata. Hemos ayudado a salir a muchísimas mujeres. Así que puedes ser tranquila. Puedes confiar. Y le contamos que la pesadilla ha terminado. Le explicamos todos sus derechos como menor víctima de la trata. Es normal que en principio desconfías de la gente. Que tengas miedo. Pero no estamos aquí para hacerte daño ni para juzgarte. Estamos para ayudarte. Le explicamos que al ser menor de edad pasará un dispositivo especializado, el piso de protección de APRAN. Es el único recurso a nivel nacional que acoge y protege a menores víctimas de trata, ofreciéndoles una atención especializada 24 horas. El organismo público responsable de los derechos de la infancia asume la tutela y APRAN ejerce la guarda. Tras haber establecido para ello coordinación con Fiscalía de Menores y Extranjería. Este piso es un piso de atención 24 horas. Vas a estar con educadoras. Te van a estar atendiendo. Te ayudará una psicóloga. Y siempre vamos a estar a tu lado. ¿Vale? Ya, ya, ya. Qué parza. Pero ya está bien. Ya está bastante bien. Sí. ¿Cuándo la llevas tan médico? Cuando te la ha pegado a ti y has estado tú. Vaya tos. Tenemos. No. Las primeras semanas son durísimas. Se sienten solas. No hablan con nadie. Están totalmente hechas un ovillo porque han sido engañadas por su propia familia. Es horrible. ¿Cómo te llamas? ¿Qué nombre precioso? ¿Puedo ver un poquito tu cara? ¿Qué guapa eres? Mira, yo me llamo Daniela. Soy mediadora social de aquí. ¿Vale? Sé que estás pasando por un momento malo, pero estamos aquí para apoyarte, ¿vale? Que lo malo ya ha pasado, ¿vale? Que estamos aquí para apoyarte. Yo sé que es difícil, pero aquí estamos, ¿vale? Te puedo dar un abrazo. Te puedo dar un abrazo. Te puedo dar un abrazo a una víctima de trata, aún más si es una niña de 16 años. Durante todo este tiempo, ella había tenido varios pasaportes falsos. ¿Has ido al consulado? Yo estaba hablando con el consulado y, bueno, me han dicho que su pasaporte estaría en tres o cuatro meses. Yo creo que es demasiado tiempo. Voy a hacer un informe en el que cuente toda su situación, lo que ha pasado, para que puedan estar documentados y puedan agilizarlo lo antes posible. Yo creo que deberíamos de llamar al consul para explicar un poco la situación y priorizar. Ya, pero nos tenemos que dar prisa porque se trata de una menor, es que tiene 16 años. Y el tema de la tarjeta sanitaria... Sí, yo hago el informe para la Consejería de Sanidad y agilizarlo lo antes posible para que también la puedan hacer una revisión. Al llegar, igual que a todas las mujeres, se las hace un reconocimiento médico. Y nos dimos cuenta de que Isabela está embarazada y va a tener un bebé. ¿Y cómo está ella? Pues está fatal. O sea, hoy la duele todo. La cabeza, el estómago, no duerme... También su incorporación a los talleres yo creo que va a ser importante. Sí, para que se haga un bebé. Empezamos a trabajar con Isabela. A diseñar un proyecto individualizado juntas. Un proyecto que recoge ilusiones, sueños, desde la realidad, desde su realidad. Planteando cara a lo vivido, aprendiendo lo pasado, conociéndose a sí misma, sus habilidades, sus limitaciones. Lo más complicado es que recupere su identidad, que se sienta persona, con dignidad, que existe. Hola, buenos días. Poco a poco, Isabela va adquiriendo habilidades. Aprende estrategias y herramientas que le van a servir de guía para su vida, para su búsqueda de empleo, para su inserción en la sociedad. Sentando las bases de su futuro. Un futuro donde una nueva vida iba naciendo dentro de ella. Empezó su formación en el taller textil. Le sirvió para estar activa. Pensar con ilusión en su nueva vida. Pero además, en tener un nuevo futuro. De ella y de su bebé. Ver tan felices a Isabela y a María, supone para nosotros el motor para seguir trabajando todos los días y luchar contra las víctimas de la trata. Teniendo muy presente que para que recuperen su vida, su libertad y su dignidad, ellas son las protagonistas. Bueno, han pasado muchos años, pero sigue emocionando, sigue removiendo y sigue dando muchas herramientas para seguir reflexionando y seguir trabajando con ellas y no para ellas. Yo siempre digo lo mismo. Y con ellas significa, y es algo que no he dicho y lo digo ahora, es el motor de todo el equipo de APRAN. Yo creo que son las supervivientes, su valentía, son heroínas. Y antes se hacía una pregunta y yo no he querido intervenir porque estaba ahí sentada. Pero para mí las dificultades se solucionan teniéndolas a ellas al lado como personas formadas, como personas que luchan contra la trata y como supervivientes formando parte de un equipo. El ejemplo positivo de todas y cada una de las mujeres es fundamental para que entiendan que todo eso que las está pasando a un inicio, y lo habéis visto, lo habéis visto con Daniela y lo habéis visto y en APRAN se ve todos los días con un equipo de 12 supervivientes, si no fuera por ellas muchísimas de las mujeres no seguirían todo ese proceso porque es un proceso muy, muy difícil. Pero lo más importante de este proyecto de menores es la detección. Es decir, si nosotros no analizáramos el fenómeno de los menores que se encuentran en aquellos lugares donde nosotros nos estamos acercando a través de una unidad de rescate, hubiese sido imposible hacer ver a la Administración que realmente esos menores existían. Porque tuvimos muchas reuniones y tuvimos muchas reuniones no solo en el Congreso o en el Senado, sino con los miembros de Administraciones que son responsables hoy de la lucha contra la trata, pero nadie nos creía. Siempre eran cifras que parecía como que nos las inventáramos. Entonces, yo creo que a través de hacer este trabajo claro de detección en los lugares donde vamos a encontrar a potenciales víctimas de trata, y en concreto solo en la Comunidad de Madrid nos estamos acercando a un total de 480 lugares cerrados e invisibles donde efectivamente nos estamos encontrando a menores de edad. Ese trabajo lo hacen 12 supervivientes de la trata que están 24 horas en los lugares donde estas mujeres están siendo esclavizadas. Es un verdadero observatorio en el que podemos ver en qué situación están estas mujeres, pero no solo estas mujeres, estas niñas en concreto. Por este proyecto hemos conseguido, solo en el año 2017, hacer 815 entrevistas, donde hemos detectado a 13 menores de edad. Menores que se acercan a la mayoría de edad de estos, 13 tenían de 15 a 16 años y 30, 17 años. Y mayores que han sido víctimas de la trata siendo menores de edad. Y esto es lo que cada día va subiendo y nos va alarmando. Y en concreto, de las 772 mujeres mayores de edad, el 64,5%, es decir, 498, empezaron siendo menores de edad. Esto es, para mí, un dato totalmente alarmante y que me indica que el trabajo de APRAN no está bien hecho. Es decir, si no estamos llegando a estas mujeres cuando son menores de edad, es que tenemos que seguir trabajando en esa detección y en esa protección de los menores. No estamos llegando, estamos llegando a una parte de lo que consideramos como tal. Me gustaría decir también que, bueno, que tienen una percepción absolutamente negativa de las posibilidades en los países de origen y que, por ello, se les anima a hacer un proceso migratorio. Que, normalmente, los captores son miembros muy cercanos a su familia. Pero es que, además, cuando se trata de menores de edad, con muchísima más razón para que sean sus familiares. Si no, no podrían salir de sus países de origen. Nosotros nos los estamos encontrando en horarios, efectivamente, diferentes a cuando estamos haciendo ese trabajo proactivo y estamos encontrando a mujeres. Pero está claro que están ahí y, muchas veces, saben que APRAN va y están trasladándolos a otros lugares. Y Marta lo ha estado diciendo. Yo creo que son factores de riesgo y de vulnerabilidad que hay que tener en cuenta. Si no se tienen estos factores, no vamos a llegar a todas estas mujeres ni tampoco vamos a llegar a los menores. En concreto, la creación, porque no tengo tiempo, la creación de este dispositivo de agosto nos ha permitido tener cinco plazas y otras dos plazas más de emergencia. Supone un acompañamiento de estas menores de edad a través de un equipo multidisciplinar en el que se incluyen por primera vez, y eso ha sido una lucha absoluta y una consideración por parte de la Comunidad de Madrid, dos personas que son mediadoras y que están acompañando a estas niñas. Y que nos parece fundamental para hacer esa detección y ese acompañamiento hasta su completa inserción. Pero también para hacer una valoración del riesgo de cada uno de los pasos en la intervención integral de APRAN. Y efectivamente, creo que va a significar un punto y un ejemplo para que otras comunidades autónomas admitan el tener un recurso especializado para menores. Pero también para que la Comunidad de Madrid nos apoye en que, si efectivamente no hay otras comunidades autónomas donde se abra un piso, podamos trasladar, porque ya lo dice el protocolo Marcos, sin ningún tipo de dificultad, a esos menores de otras comunidades autónomas que sí que tienen que estar en este piso especializado para menores y que sí que solo tiene este trabajo en esta comunidad. Para mí y para APRAN y el trabajo que lleva desarrollando puntos fundamentales son trabajar para conocer el alcance y la dimensión. No vale con que solo haya un observatorio de una unidad móvil y se diga que hay niños, niñas y adolescentes víctimas de la trata. Todos tenemos que sumar para que pongamos en la mesa realmente cuál es el alcance. Y en eso creo que cojeamos en menores, pero también cojeamos. Nos bailan muchísimo los datos y eso nos quita muchísima fuerza a las personas que estamos luchando contra la trata. El enfoque de derechos humanos, cómo no, hay que considerar a los menores con un enfoque de derechos humanos. Hay que partir de análisis individualizados. Estamos cansadas de, pero ¿cuánto va a tardar? ¿Cuánto tiempo puede estar en este recurso? Pues en este recurso estará cuando esté preparado y nadie te tiene que poner los tiempos. Es la menor quien tiene que hablar de sus tiempos y respetarlos. Hay una necesidad de establecer mecanismos y herramientas de detección y de identificación correcta. Y cuando hablamos de menores, muchísimo más. Creo que hemos avanzado cuando hablamos de mujeres, pero no cuando hablamos de menores. Hay que desarrollar un marco normativo y hay que seguir trabajando para crear instrumentos legislativos que garanticen los derechos de estos menores. Yo creo que hay que tener esos instrumentos para poder evaluar y para poder hacer un seguimiento de los mismos, de los recursos, pero también de las herramientas legislativas y, en concreto, de la propia estrategia o de estrategias que se desarrollen. Hay que crear medidas para coordinar. Nosotros ya nos coordinamos, pero creo que tiene que haber un mecanismo a nivel estatal que no diferencie las distintas comunidades autónomas, porque si no estamos restando derechos en aquellas mujeres que aparecen o están o son detectadas en comunidades autónomas donde no hay organizaciones especializadas y donde no hay marcos normativos. Hay que seguir creando y hay que seguir formando a los profesionales en este ámbito que para nosotros es importante y es especializado. Pero todo esto creo que también debemos centrarlo en una de las preguntas que a mí también me ha parecido súper importante y es una ley de trata. Yo creo que de esta manera podemos aunar esfuerzos y de esta manera todas las administraciones podrán luchar para que las mafias no hagan lo que están haciendo y campeen a sus anchas. Y sin más, agradeceros vuestra escucha y que tenéis a Pram para lo que necesitéis. Gracias. Gracias.